La caída de las exportaciones nicaragüenses durante el mes de mayo 2020, en relación al mismo periodo del año pasado, podría atribuirse al COVID-19, según Guillermo Jacobi. Entonces, vemos que el comportamiento ha sido positivo y que en realidad veníamos teniendo récord de exportaciones en los últimos 10 meses del año. Sin embargo, en este mes, si ya comparamos mayo con mayo, este mayo fue inferior a lo que se exportó en el 2019 y a lo que se exportó en el 2016, con 252 millones. Lo que se ve es una tendencia que bajamos de 316 millones que fueron exportados en marzo, 279 en abril, a 252 en el mes de mayo. Eso se refleja una caída. Eso puede tener un efecto COVID definitivamente, pero también tenemos una disminución de 3.5 millones de dólares que se dejaron de exportar a Costa Rica, que podemos atribuir parte de eso al problema que hubo con el cierre de la frontera. De cara al futuro cercano, APEM proyecta que la única afectación que habría sería para las utilidades de las empresas por los altos costos de producción que ahora enfrentan. De haber afectaciones, la afectación no va a ser tanto en el volumen producido ni en el monto exportado. Probablemente la afectación va a ser más fuerte en las utilidades de las empresas, debido a que la reforma fiscal obviamente ha obligado a las empresas a disminuir sus costos y sus gastos. Y eso hace que al tener una estructura de costos mucho más alta que en el año 2018 y a inicios del 2019, entonces se reduzca la utilidad de las empresas. No necesariamente eso impacta las exportaciones, pero sí impacta la salud empresarial. Es decir, eso puede hacer que haya menos inversiones en bienes de capital y que afecte obviamente, y que siga afectando en este sentido, el desarrollo de las empresas y la mejora de la microeconomía en este sentido. Marcos Medina, Noticias 12.